Amigos míos, pues circulando yo aquí por esta avenida Valle de Santiago, Valle de Santiago Aquí en la colonia Valle de Aragón Primera sección, exactamente atrás de lo que es el metro Río de los Remedios Me encuentro el día de hoy Eso que ven ahí, ese puente que ven ahí, vehicular Es el famosísimo Río de los Remedios Y pues voy hacia allá yo, el día de hoy Andar por aquí un ratito en la zona de Catepe, en estas inmediaciones Miércoles 8 de diciembre de 2021 Ahí es donde va ese trailer, eso es Periférico Oriente Estoy cruce de avenida Valle de Santiago con esquina de Ejército Periférico Oriente Iba a decir Ejército de Oriente Periférico Oriente Voy a cruzar lo que es Río de los Remedios El día de hoy Una tarde de sol, quemante Bochornoso Pero pues continuamos grabando para ti Para que conozcas, pues mira Así luce transitado de trailers Este Periférico Oriente a la altura de Río de los Remedios ¿Por qué? Porque aquí ya prácticamente agarran el libramiento para el mexiquense Y de ahí hacia Puebla De ahí hacia Querétaro Pachuca y entre otros puntos de la República Mexicana Una vialidad con un chingo de baches Mucho bacheo Este puentecito es el famosísimo Río de los Remedios Está empinado Está bachudo Vean cómo le cuesta trabajo el señor de la bicicleta a subir O sea, ni pedaleando puedes subir este pinche puente Parece un tope Estilo Estapalapa o pará por la unión Carranza, ¿no? Que hacen sus bardas Estoy en Ecatepec, les mencionaba Este es un área donde está una planta de electrificación De subestación de la CFE Es una transmisión central de energía eléctrica Pues yo voy con rumbo hacia la calzada o avenida de los Laureles Voy cruzando aquí este espacio del tren Por aquí te va a pasar el tren Recuerden que estamos en Ecatepec Son de los trenes que andan en locales que llegan a las empresas Vean a la gente aquí en Patín Eléctrico Vemos ahí una dama o una chica en su patín Ay, esos pinches bachosotos Duelen, duelen, duelen Si andas en patín ten mucho cuidado Me ha tocado ver desafortunadamente mucha gente caída en los patines Y me da tristeza Yo continúo sobre esta avenida Valle de Santiago Aquí en esta colonia Con el andando de Ecatepec Así luce esta avenida, esta calzada Ecatepec es grandísimo No me canso de decirlo en todos mis videos Grabo y grabo y grabo y SKTP y SKTP y SKTP Este es el estado, el municipio más grande del estado de México Cambios de temperatura muy drásticos Sol Aire frío Temperaturas De 25 grados Con sol que te quema Y de repente bajan las temperaturas a 14, a 10, a 8 Y pues hay que cubrirnos, hay que cuidarnos Para evitar las enfermedades de temporada Aquí observamos el camión de recolector de basura, de residuos Ya voy a empezar nuevamente a platicar de mis anécdotas Poco a poco, ya llevo dos Ahorita iba yo a iniciar pero traigo poco tiempo en este video Voy a virar hacia lo que es a la derecha para salir hacia la Han González O la avenida central Esta es una avenida paralela a la Han González Estoy a la altura más o menos del metro Musquis ya Hace un rato estaba por el río de los Remedios Bueno, ahorita ya estoy por acá por Musquis Con dirección hacia Esa colonia de Musquis precisamente Por aquí había un gimnasio de lucha libre Llamado Penta Cero Miedo De un compañero luchador Carajo, como no También hay otro que es el Luchador Rey Bucanero También está dentro de estas inmediaciones La gente de por acá gusta mucho de la lucha libre Mucho, 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 mucho Es conocedora incluso de la lucha libre Pues miren ahí es topar pared Yo doy vuelta aquí a la derecha Para incorporarme a la calle de Laureles Así, algunas de las calles de lo que es este municipio de Catepec Valle de Santiago Colonia Valle de Aragón Primera sección Y continuo sobre esta avenida Esta media federal Media fea pues Chingo de baches Se llaman laureles No es una avenida Es una calle Pues el tránsito es Tranquilo Carros abandonados Sobran Hoyos Baches Chingo de baches Por aquí Comercios Y pues así en luz de tu barrio El día de hoy En Ecatepec Gracias por la oportunidad que me das Por suscribirte Por ver mis videos Si deseas que yo ande deambulando Y lleve hasta ti Tu barrio Tu colonia Déjamelo en los comentarios Y yo reviso todos mis comentarios Y con gusto iré a darme un rol A tu barrio A tu colonia A tu mercado A tu tianguis A donde tú quieras Con el tiempo que me des Iré yo a visitar Y ya Lo subo Aquí También si quieres compartir Algún video Que llegues a tener Algún video De aficionado También Pásamelo Y lo subimos A este tu canal Muchos hoyos Y esta avenida Me saca A lo que es la Hangon Chales Ya la avenida central Aquí derechito Estoy en el estado de México En el municipio de Catepe A lo lejos Allá se ve la línea B del metro Que es el metro Luzano Naranja Vamos a ver Que calles son Las que están aquí Excelencia Ya están muy desgastados Los letreros De estas Calles Bueno Antes tienen Plantas Un área de Escuelas De comercio Y pues ya estoy aquí Saliendo a lo que es La Hangon Chales Tapaderas sin tapas Coladeras sin tapas Cerro Las coladeras Valle de Lunguar Están bien dañados Los Anuncios No pues no se alcanza A ver nada Quería decirles Más o menos Cómo se llaman Estas calles También Pero bueno Ya salí A lo que es La avenida Han González O la mejor Conocida como La avenida central Viniendo de ciudad Azteca Rumbo Hacia lo que es San Lázaro Ahí lo vemos Central Avenida central Ahorita está cerrada La ciclovía Hace tiempo Vi que se estaban Manifestando Y pues ya llegué Al metro Musquis Viniendo de remedios Por Valle de Aragón Primera sección En el KTP Esto ya es la avenida central Vemos ahí Cómo se dejan venir Los autos Que se quieren incorporar Aquí Estoy llegando A lo que es Metro Musquis Este es el área De comercios Preponderante La venta De azulejos Y pisos Vean las bases De taxis Cómo están Hasta la madre Mucho taxi Parado Ahí En la neta Son problemáticos Pero bien problemáticos Ve cómo se estacionan En el doble fila Valiéndoles Madre Pero chavales Dale like Comparte Y suscríbete A este tu canal Estoy en el metro Musquis Vean aquí A este cuate Haciendo parada Para que se suba Te manda saludos Estás saludando A la cámara Va Bueno Continúo Sobre esta realidad Metro Musquis Línea B El metro El día de hoy Dale like Comparte Y suscríbete Con el nivel Entre parientes Y hasta donde Tope Papá Arre Arre Tope Hace Tope Hace Tope Cuidado Tope Gracias.